Mario Nasser, delegado de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex Bahía de Banderas, informó que se proyectan ocupaciones hoteleras del 70% durante octubre. Además, ya se están preparando para la temporada fuerte de invierno. El también restaurantero comentó que la temporada vacacional de verano fue débil. No hubo captación de turismo nacional ni local en julio y agosto. Aunque se prevé para este mes, de acuerdo con los datos hoteleros y agencias de viajes, es que habrá una excelente temporada de invierno a partir de a mediados de este mes hasta finales de abril 2024. Estamos preparados, es que no tenemos de otra. Hay que seguir haciendo promoción y trabajando duro para que el turismo aquí en esta zona, ya sabes, es la primera fuente de entrada de ingresos para el Estado. Entonces sí tenemos fe y confianza que va a salir muy bien la temporada. El presidente de la Coparmex destacó que también una fecha que les ayuda para aumentar ocupación hotelera y también en restaurantes es acción de gracias, que en el caso de los canadienses lo van a celebrar el lunes 9 de octubre y los estadounidenses el 23 de noviembre. Es la clave para nosotros para medir cómo vamos, pero sí vuelvo a decir que los datos que tenemos se pronuncian muy fuertes, muy buenas y como siempre el gremio restaurantero, los empresarios, estamos preparados también para atender y rescatar lo que perdimos en la temporada del verano. Pero sí hay, que Dios quiere, hay buenas noticias para la próxima temporada. Con imágenes de Ángel Martínez para CPSA Noticias, Brenda Beltrán.